Estaremos jugando como el niño más fuerte de todo GTA V Así que si no estás fuertísimo, dale like Para que estés fuertísimo sin hacer nada Así es, así es, ¿sí? Pero también para que esto se cumpla y seas fuertísimo sin hacer nada Tienes que suscribirte y esperar 100 años ¿Qué? ¿No les parece la idea? A ver, a ver, a ver, señores El día de hoy estaremos siendo el más mamadísimo Como pueden ver, soy una persona normal Y ahorita vamos a ir al gym a hacer ejercicio Pero no entiendo por qué estoy acá arriba, o sea ¡YOLO! Esperen, ¡NO! Ok, ok, como mis piernas son tan pequeñas No alcancé a brincar desde allá, pero ahora sí En 3, 2, 1, ¡VAMOS! No, pues, no, 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 no traigo No traigo para que les voy a intentar caer en el agua ¡En el agua, en el agua, en el agua, en el agua! Estoy bien, estoy bien, no pasó nada Caí en el agua, ustedes no lo vieron Pero estoy bien, estoy bien Señor, préstamelo, hermano, gracias Vámonos al gym, que es muy importante Para ponernos súper fuertes Comenta si alguna vez tú has ido al gym Yo, la verdad, yo antes iba hace un año Antes de que todo pasara Antes de que el mundo se extinguiera Pero no pasa nada Comenta si tú también has ido O qué ejercicio haces, ¿no? Y si nunca has hecho ejercicio Comenta tu deporte favorito ¡Abran cancha que ya llegó el mamadísimo! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Qué tranza, brother! ¡Qué tranza! Miren, él se está comiendo una... ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Eh, bro! ¡Oh! ¡Ey! ¡Soy un pequeño, hermano! ¡Hermano! Vas a ver, te voy a buscar cuando sea mamadísimo Y nos vamos a arreglar tú y yo ¡Llégale! ¡Dame un golpe! ¡Dame un golpe! ¡Órale! ¡Llégale! ¡Pum! ¡Hermano! ¡Hora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué tranza, eh! Y ya estamos llegando al gym Que aquí estamos ¡Vean! ¡Un teléfono! ¡Qué onda! ¿Y qué hace un simio por aquí? O sea, enfrente de mí ¡No puedo ver! ¡Se encuentra el más mamadísimo de todo GTA V! ¡Vean eso! No sé qué está haciendo, pero... Según él está muy fuerte, ¿no? ¡Vean esto! ¿Cuánto tiempo llevan cargando las barras? Como media hora, ¿no? Aquí sí se ponen fuertes Pero, en fin, basta de perder el tiempo Es el momento de ponerme súper fuerte Y creo que tiene el segundo piso A ver, vamos a subir ¿Qué hay acá arriba del gym? ¡No, no! No es que esté haciendo tiempo Para hacerme flojo Y no hacer nada, ¿verdad? Sí, sí, lo voy a hacer ¿Qué es esto? Esto es una fiesta arriba del gym Pero, ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver Con jacuzzi y todo ¿Este es Michael? No, pensé que era Michael Miren, ahí está el hijo de Michael Con el psicólogo, ¿no? Están platicando así como de Está bien, está bien, hermano Todo va a estar bien ¡Basta de perder el tiempo! ¡Regresemos! Primero empezaré con unas lagartijas, ¿no? Empezaremos con unas lagartijas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Uf! Esto es cansado, ¿eh? Eso es cansado Pero valdrá la pena Me pondré Súper, ultra, mega fuerte El día de hoy Y cuando eso suceda Me iré al gym Iré a levantar las cosas Más pesadas que existan En el GTA V Creo que ya es suficiente, ¿no? Creo que ya es suficiente Vámonos Tendré que probar Mi fuerza en este momento Tendré que ver Si soy lo suficientemente fuerte O este gym No era para mí Así que nos acercamos lentamente A ese sujeto Le damos un golpe ¡Tómale, hermano! A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Será que lo puedo detener? ¿Será que no me quiere hacer nada? ¡Oh! ¡Qué chafa! ¿Eh? ¿Qué onda? Ahí está un señor tirado Yo no sé nada Ahora voy a agarrar esta bicicleta Que no se puede Tiene candado No, tiene candado Esa también Bueno, agarro mi motocicleta Ya que las dos bicis Tienen candado ¡Adiós! Gym falso Voy al gym Bueno, voy al gym cool Voy al gym Donde realmente Me van a dejar hacer pesos, ¿no? Donde realmente Podré ponerme Súper Aquí están los fuertes De verdad Aquí están Los hombres y mujeres De verdad Los musculosos Pero primero Tengo que venir acá adentro Entrenarme súper fuerte Vamos, tranquilamente, ¿no? Aquí están todos Vean eso Está lleno el gym Somos alguien bastante Delgado, ¿no? Bastante Tranquilito El cuerpo y todo Pero el día de hoy Venimos a cambiar eso Vamos a ser Los más fuertes De todo GTA V Efecto película ¡Pum! Música épica ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡El Pepe! ¡Seis! ¡Siete! ¡Dame diez, hermano! ¡Dame diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Pepe! ¡La última diez! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno ¿Me están presumiendo o qué onda? ¿Me están presumiendo o qué onda? De aquí voy a salir súper fuerte ¡Claro que sí! Tenemos toda la actitud Tenemos toda la actitud El día está estupendo Tengo la súper ultra mega fuerza ¡Vean eso! ¡Uh! Soy fuertísimo Soy el niño más fuerte de GTA V Y claro que sí lo voy a comprobar ¡Claro que sí lo hemos logrado! ¡Vean esos movimientos de cuerpo! ¡Uh! En este momento soy el niño más fuerte de todo GTA V Puedo prácticamente con todo todo lo que esté a mi paso lo puedo quitar Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un mini salto en este momento ¡Oh! ¡Vean de lo poderoso! ¡De lo fuerte que soy! He roto el piso ¿Qué más podré hacer? Veré si puedo levantar ese carro ¡Vamos! ¡Uh! Atentos porque en este momento les mostraré mi fuerza Veré si puedo levantar ese carro Si lo levanto seré el más fuerte de todo GTA V Creo que lo he abollado un poco ¡Lo levanto! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Soy el niño más fuerte de todo GTA V ¡Señora! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me lo puedo creer ¿Será que me puedo ir corriendo con el auto? ¡Sí puedo! ¡Sí puedo irme corriendo! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¿Qué pasaría si doy un mega salto y lanzo esto? ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Y estoy con dos estrellas y súper fuerte Me voy a ir a hacer más pruebas Vamos a ir a ver qué más puedo levantar esto es el comienzo ¿Será posible que también podré levantar un avión de los más grandes de los más gigantes que se detenga y lo voy a agarrar que se detenga y lo tomo ¿Será que se puede? Voy a hacer la primera prueba a ver vamos a hacer la primera ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¿A dónde va? ¡Eh! La policía la policía agarro eso por aquí vamos a ver si se puede que sí se puede que sí se puede no manches si estoy súper fuerte ¿eh? Lo voy a lanzar ¡Vamos! ¡Adiós baby! No manches ¿Vieron eso? ¿Cómo acabé con ese kit? Pero lo que más me gusta es que ahora tengo tres estrellas y aparte ¿Cómo camino? ¿Cómo camino? Como todo un profesional vean eso con estilo ¿no? ¿Baby? No salió He llegado después de un rato de estar corriendo un rato después de todo esto he llegado por fin a la minería a la obra para ver si puedo levantar este gran camión ¿Están seguros que lo voy a levantar? ¿Están confiados? ¿Confían en mí? Pues bueno vamos a hacer la prueba de oro ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora sí confirmo soy el niño más fuerte de todo GTA V ¡Wow! Y aparte puedo correr con él eso sí es una locura obviamente corro un poco más lento porque el tamaño de esto es gigante esta cosa de pesar toneladas y toneladas ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! No me lo puedo creer ¡Adiós baby! Creo que ya hicimos las pruebas suficientes la prueba de fuerza la prueba de salto ahora haremos la prueba de correr a ver cuánto es lo máximo que puedo ir por último para comprobar si somos el niño más rápido de todo GTA V tengo que recorrer esta pista sin fondo que cruza por toda la ciudad y viendo esto se me acaba de ocurrir una gran idea ¿Qué tal? Si traemos los autos más rápidos de todo GTA V los ponemos a prueba y al final vemos cuál es el más rápido para que ustedes también lo puedan tener así que sin más que decir vamos a correr por esta pista con el niño más fuerte de todo GTA V en 3 2 1 ahora comenzamos voy agarrando muchísima velocidad voy agarrando muchísima velocidad no lo puedo creer eso está súper largo no sé dónde está el final no sé dónde está el final pero creo que voy súper rápido vean dónde iniciamos ya casi no se ve comprobado 100% soy el niño más rápido de todo GTA V así que si te gustó el video dale un grandísimo like compártelo con tus amigos para que vean que el niño más fuerte de GTA V ha llegado en la UNplicismo las nuevas y me aquí y ¡Gracias!